Échala Reina de reina, llego a tu reino Donde tu cielo todo es azul Con los fulgores de tu mirada Hasta la noche se torna clara Reina de reina, llego a tu reino Donde tu cielo todo es azul Con los fulgores de tu mirada Hasta la noche se torna clara Es la grata visión de mi corazón Que me hace vivir y me hace feliz Y no olvidaré lleno de ilusión Reina de reina, cuando tu pasas Todas las flores dan su fragancia Reina de reina, cuando tu pasas Todas las flores dan su fragancia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, rica!